Mantenete de lejos, mami, no te quiero cerca Viníte a perder porque me sobran las helgas Tú no tienes disciplina, tú eres una telca A mí no me llames más que hoy usted está suelta No sé si partiste en dos o partiste en tres Porque tengo una BN que me lo mueve como es Ni rapeando ni rimando, tú me ganas, ¿qué tú crees? Que no me diste cuenta que tú copias Beyoncé La Yala, yeah, cojo la G de Giselle Ahora te parto en cuatro mientras subo de nivel Te puse en rol un bate pero partiste el papel Por mal y por bruto es que no entra pa'l cartel Mírame, soy un patrón, yo tengo la lechuga La casa, el dinero, la prenda, la montura Hablando claro, te voy a montar la pura Tu contenido no da nota, va pa' la basura Búscate un empleo, mejor ponte a hacer otra cosa Métete a niñera porque no tienes la prosa Lo siento por ti, ya cambiaron las cosas Te corté la sala, ya no vuelan mariposas Que tú pensabas que te iba a topar un cachú Hey, chu, me manda un Lambo amarillo Pikachu Aquí nadie te conoce, aquí tú eres la chu Tú no te mereces unos zapatos chismichu Bueno, Giselle, rompe Guardé su distancia, me pega la mala racha Con esa letra no se lo dan, ni las cucarachas Vaya con Manuela pa'l baño Su letra chiquita como lo debe ser su tamaño Estás aspirando a un imperio Yo te reservé una tumba allá en el cementerio A mi buen gusto no le gustan tus señales Una pelabienda por tu falta de modales Esto es mucha carne pa' tan poca cosa Me gustan los jefes y no esta mierda que me acosa Así que vuela mariposa La única vez que tendrás de frente a una diosa Vine a una batalla, no vine a darte clase El que te dijo que tenías talento que dejé drogase Esto no es pa' niños orinéis Vaya acostarse, pa' guerrías conmigo Hijo, usted tiene que educarse Lo quemaron feo Kacé Giselle Giselle Giselle